Tres Tres Sesión en el barrio Alejo Isaac Con mucho ritmo y sabor Guti y J para vos Si para vos Que onda gente, bienvenidos a todos al video de hoy, acá nuevamente con nuestro amigo Guti y J Estas son las aventuras 2.0 de Guti Amigos, la ultima terminó re picada Que quilombo hicimos en el pool party hermano Y bueno, hoy nos toca Villa Gesell Villa Gesell Me va a segundiar a la pequeña gira que tenemos por Gesell Vamos a hacer de todo, contar a la gente de donde vamos a Primero vamos a ir a peatonal de Gesell La otra vez fuimos, el año pasado si se acuerdan Fue un quilombo, vamos a ver ahora Nuevamente con Gusti, vamos a ver que pasa De ahí tenemos show del Gusti, toca Si si caen por los límites, vamos a ver si llegamos Me dijeron que lo tienen al enano del Alejo Cerrado en un hotel, que no puede salir porque Revoluciona todo, vamos a ver si nos contamos Lo vamos a sacarlo Así que nada, bienvenido a todo el video Espero que les guste Y nada, nos fuimos Bueno, quedamos ahora Nos vamos al hotel de Alejo Isaac Arrancho un rato con el Y de ahí nos fuimos para la peatonal Vamos a ver que onda, a veces nos encontramos con un par de personajes ¿Te gusta? Es la del peaje, me dice vos sos Shufi Y me dice no Pensamos que iba a estar mas caluroso Pero esta fresquito Bueno gente, estamos adentrándonos Para lo que viene siendo la peatonal Vamos a ver que pasa, estamos también streameando Ya la hacemos completa Cuando venimos el año pasado con Bruno Habíamos estado literalmente Para cabir a dos cuadras, no se cuanto tiempo estuvimos Así que bienvenido a toda la gente ahí que está en el stream también Y acá estamos acá, mirá para la gente de Youtube Hay que tener cuidado Porque hoy no sabemos lo que va a pasar No, no, no Resulta que Loki Ahí está No, no No, no No, no No, no No, no No, no Bueno gente, estamos llegando Estamos en febrero No, no, no No, no No, no No, no VAMOS P'A LA MANA DE RIVA VAMOS P'A LA MANA DE RIVA OLE Bueno mis seguidores de Youtube Saludos a todos Amigos, apuntalo a Loki, miralo Es el verdadero rockstar De la costa Caminemos, caminemos Si alguno salta va a saltar mi bandeja Corra mas rapido lo noto lenteja Corra mas rapido lo noto lentejo No lo muere Estoy con mi compañero Elvisa Bueno gente, tenemos unos invitados especiales que se acaban de acoplar a la noche de hoy Nos acordaron de nosotros Su majestad Vieji, vieji Hermano querido, Octavio, que dice la gente, como andamos Big Apple Que lindo, vuelvo a encontrar a tu hermano He venido, he venido, digamos Hermano, me he despertado recién Amigo, hicimos peatonal, rompimos Hermano querido Me despertó y me he venido, ya era porque ya era Y ahora van a Pueblo ustedes, la van a romper Estamos a punto de ir a Pueblo Limite Ahí con toda la bandeja, toda la banda del Alejo Que son como 10 monos y nosotros somos como 5 monos más Somos como 15 Así que nada, ahí nos está esperando ya la gente de Pueblo Limite para ingresar Así que nada, se ven unas muy grandes aventuras Por lo que parece Por lo que parece, eh Y Medina Divina Ahora no está no tan fresco Bueno gente, nos estamos, haciendo la pincel de la inclinca y Rubin K A ver que onda Mira la vieja pegada Para los que se acuerdan del primer video He venido un poco facciero A ver que esto no va a haber Bueno gente, esta es la parte del video Se llama Encara Messi Yo soy manager, empresario Mira, mira, mira Mira Paula Esta río MOA Música Música Le guste gastar un show con 30 Va a salirte a buscar en la de tu cara Me estás pidiendo que a veces Que tú estás segura y todo se lo merece No hay un tipo de boludeces Después de lastas nos vamos a bajetes Me estás pidiendo que a veces Que tú estás segura y todo se lo merece Me estás pidiendo que a veces 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 Tu amigo es increíble Felicidades por la producción Muy buen contenido hermano Bueno vos sabés gente Nada si quieres me hablo Denle like Suscríbanse Que estamos llegando No sean tan culiados Hace dos años Que estamos a punto De llegar a la media No sean culiados Los quiero Gracias por el aguante Espero que les haya gustado la noche Y ahora me voy a dormir Porque te he hecho verga Y nos vemos en el próximo video Saludos Saludos